¡Suscríbete al canal! 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 de Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre desde siempre es nuestro Libertador. ¿Por qué nos extravías, Señor, de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y descendieses. En tu presencia se estremecerían las montañas. Descendiste y las montañas se estremecieron. Jamás se oyó ni se escuchó ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por quien espera en él. Sales al encuentro de quien practica con alegría la justicia y andando en tus caminos se acuerda de ti. He aquí que tú estabas airado y nosotros hemos pecado. Pero en los caminos de antiguo seremos salvados. Todos éramos impuros. Nuestra justicia era un vestido manchado. Todos nos marquitábamos como hojas. Nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre. Nadie salía del letargo para adherirse a ti. Pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos obra de tu mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha tú que te sientas sobre querubines. Resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo. Fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y al hijo del hombre que tú has fortalecido. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro. Y nos salve. Que tu mano proteja tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, a ustedes, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios continuamente por ustedes, por la gracia de Dios que se les ha dado en Cristo Jesús, pues Él ha sido enriquecido en todo y en toda palabra y en toda ciencia. Porque en ustedes se ha aprobado el testimonio de Cristo, de modo que no carece de ningún don gratuito mientras aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que sean irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios el cual lo llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Miren, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados encargado, encargado de todos sus bienes, a ponerlos para que velan. Venen entonces, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, si a la medianoche, si al canto del gallo o al amanecer. No sea que lleguen y venga inesperadamente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Venen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en esta liturgia del día de hoy, y especialmente esa primera lectura del profeta Isaías. En esa lectura es muy cercana a nosotros. Y digo que muy cercana porque nos habla de la realidad de lo que nosotros somos. Y de la realidad de lo que está pasando, lo que está sucediendo en el mundo actual, en todo el mundo, no solamente en una sola región, en toda la región. ¿Qué está sucediendo hoy día? Está sucediendo, hermanos, el problema del desvío. ¿El desvío de qué? El desvío de la vida, el desvío del poder, el desvío del dinero, el desvío de la administración. Y allí nos está diciendo ese profeta. No dejes que nos desvíemos del corazón. No nos hagas caer, Señor. No caigamos nosotros, hermanos, en la corrupción, en el camino de la corrupción. No podemos caer. El profeta está dando a conocer lo que desde esa época hasta hoy viene, sucede y acordiza. ¿Cuánto dinero se está despilfarrando? ¿Cuánto dinero se está yendo por otro camino? ¿Y cuántos hermanos pobres y necesitados del amor, de la misericordia, de las administraciones públicas, de los gobiernos, nacionales, de la gobernación, los departamentos, departamentales, municipales, locales, etcétera, etcétera? A sabiendas de que tienen un salario bastante diciente con el cual pueden vivir y demasiado tiempo y vivir de la mejor forma posible. Están haciendo que quieren que su bolsillo se enriquezca más, se llene más. El pasado 15 de noviembre en la iglesia, por solicitud, por iniciativa, por creatividad del Papa Francisco, eso es algo único en la historia de la iglesia, al menos desde que yo tengo conocimiento, es la primera vez que un Papa pide en el año litúrgico, antes de finalizar el año litúrgico presente del año, se haga una jornada especial del pobre. Y se hizo esa jornada. Muchos lo hicieron con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha interés y pudieron dar de comer a los hermanos, pero recordemos, hermanos, el pobre no come una sola vez en el año. ¿Dónde? O sea, eso fue un solo día y son 365 días y los otros 364 ¿dónde quedan? Eso es lo que el Papa nos está diciendo es que ese día y todos los días el pobre hay que asistirlo, debemos estar con él, debemos compartir el pan con él. Todos los días tenemos pobres, todos los días de nuestra vida y como todos los días tenemos pobres, hay que asistirlos, hay que acompañarlos, hay que darles el pan de cada día, cumplir lo que nos decía el Evangelio hace ocho días. ¿Qué nos decía? que llamó a uno y los puso a su derecha y a otro los puso a su izquierda. A los de la derecha le dijo vengan benditos de mi padre porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui fuera a cero y me hospedaron en la cárcel y enfermo y me visitaron. y a los de la izquierda aléjense de mí, mantienen de mi padre porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Señor, ¿cuánto te vimos con hambre, con sed, por astero, en la cárcel, enfermo, desnudo y no te asistimos? Cada vez que lo dejaron de hacer con estos mis hermanos más pequeños conmigo también lo hicieron y cuando te vimos nosotros en esas mismas condiciones cada vez que lo hicieron con estos hermanos más pequeños los pobres los necesitados conmigo también lo hicieron. Allí nos está diciendo el Señor esa enseñanza que el Papa nos está motivando a nosotros cada año para que todos los días lo hagamos, para que todos los días lo vivamos, para que todos los días permanezcamos allí junto a él. El Salmo 79 es un Salmo hermoso. Señor, dueño nuestro, perdón, oh Dios, nuestro, oh Dios nuestro, restaura los que brille tu rostro y nos salve. El rostro de Dios se manifiesta todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? para nosotros poder entrar en el camino de la salvación. Para poder entrar en el camino de la bendición de Cristo Jesús. Para poder permanecer junto a él. Para poder decirle al Señor que nosotros queremos caminar hoy mañana y siempre con él. Dios siempre nos escucha. Pastor de Israel te escucha. Tú que te sientas sobre gerubines, resplandece, despierta tu poder y venga a salvar. Si nosotros, si tú y yo tenemos esa disponibilidad, esa disposición para poder salvar, para poder estar con Dios y con los hermanos, Dios siempre va a estar contigo y conmigo. Él nos va a acompañar. Él va a permanecer con nosotros. Él nos va a decir que estamos tomados de la mano con él. Dios de los ejércitos vuelve, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar a tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Dios de los ejércitos, el Dios de los ejércitos permanece con nosotros. El Dios de los ejércitos es el defensor de nuestra lucha, de nuestras batallas, esas luchas y batallas que nosotros somos no podemos vencer, pero que necesitamos del amor misericordioso de Dios. Necesitamos de esa bondad de Dios, necesitamos que ese poder de Dios, ese Dios luchador, ese Dios guerrero llegue a nosotros. Ese Dios guerrero, luchador, vencedor, es el que necesitamos nosotros en este tiempo de pandemia que nosotros estamos viviendo este enemigo invisible que tenemos para que el Señor nos libre de este enemigo. Y que también nos libre de los enemigos humanos que nosotros vemos a cada momento en nuestro diario en un vivir que nos encontramos todos los días. ¿Cuántos de nosotros tenemos buenos enemigos y enemigos grandes? Algunos porque nos los buscamos, otros porque llegan porque cuando tú cumples tu palabra fielmente, cuando tú cumples la lealtad, la transparencia, la retitud, la veracidad, la honradez, esas personas que anden en contravía de ese caminar, entonces tú no les vas a buscar para nada. en la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los colindios. Esa lectura es bonita, nos habla que la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Nos está invitando a ser personas agradecidas, a saber dar gracias todos los días de nuestra vida, a ser agradecidos. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos ante Jesucristo sacramentado o hacemos la oración desde nuestra casa o en el lugar que nos encontremos? Y hermanos, y resulta que desde allí nosotros podemos alabar, bendecir, glorificar al Señor, Jesucristo escucha desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tú tengas esa disponibilidad, esa disposición para acercarte a Él. Y cuando tú te acercas a Él y tú recibes los beneficios y tú le das gracias, Él se siente también agradecido y bendecido por ti, por mí, y hace que nuestra vida sea totalmente de Él. Por eso yo los invito para que reconozcamos a Jesús, a este Señor dador de vida, al Señor que nos da a nosotros la oportunidad de poder estar siempre con Él. No nos olvidemos de darle gracias, démosle gracias a Dios cada día, cada momento, cada amanecer, cada despertar, cada anochecer, cada tardecer, ¿por qué? y por todo lo que Él nos da, por el día que nos ha regalado, por la noche que llega, por la oportunidad que nos da de levantarnos, de poder ver el tarear de nuevo día, por ver el anochecer de este bello día que está venciendo y así sucesivamente. Seamos agradecidos con Dios por el pan que nosotros recibimos, cuántos de nosotros no somos ni siquiera capaces de darle gracias a los papás, a esos seres queridos que se han preocupado por nosotros y nos han dado de comer, nos han dado el pan, que nos han dado un vestido, seamos agradecidos en la vida. Eso no cuesta nada en absoluto. Yo tengo siempre cuando hablo de la gratitud en la memoria tengo cuando hacía mi año de pastoral. En ese año en el campo, en una comunidad de San Marino Agadó, de San Marino y la Canal, en una misión que fui a ese pueblito. Hermanos, llegué, me atendieron muy bien, me recibieron, para que como todo un rey, todo un sacerdote y todavía no lo era, apenas estaba ahí en los comienzos, en el año pastoral, pero ya desde que le vean a uno el alba encima, ya le dicen padre, y resulta que en la casa que me hospedé, nos dieron la comida, comimos, y había dos gemelitos, buenas cositas así, y ellos terminaron de comer y se fueron con el platico donde los papás, pero no los papás sanguíneos, sino los abuelos, y le mostraron papi, muchas gracias, Dios te pagó, y yo, ¿qué? Lo mismo le dijo a la abuelita, luego le dijo ahora sí al papá y a la mamá sanguínea, y dijo yo, madre del verbo encarnado, qué lesión tan grande esos niñitos me dieron, porque yo a duras penas dije, gracias, Dios me pago, pero con el amor, con la ternura, con el cariño, esas criaturas lo hicieron, yo creo que nadie la vio, y me dieron una lección tan grande, y yo por eso siempre traigo a memoria esos niños, ya me imagino solo los señabrotes, porque eso fue en el año 92, ahí, hace tiempo, entonces, pónganle cuidado, y esas criaturas dieron gracias a todos, a los abuelitos, a los papás primarios, y después a los sanguíneos directos, y después, ahora sí, tranquilitos como si nada, qué belleza, y nosotros recibimos de Dios, somos grandotes, recibimos de Dios los beneficios, las maravillas, los regalos, las bendiciones, y como si nos vamos, mire, es que incluso cuando nosotros recibimos la sagrada comunión, debemos, después de recibir la sagrada comunión, arrodillarnos y darle gracias a Dios por haber recibido su paz, ojo de vida y de salvación. En el evangelio, mis queridos hermanos, el evangelio de San Marcos, nos presenta el texto de San Marcos, un señor, un dueño de un mayor domo, un perraveniente, un tipo del poder, y ese hombre se va de viaje, cuando se va de viaje, no le dice a nadie cuando viene, pero si le dice, te encargo que cuide de esta agenda, que cuide de este libro, que cuide de esta corona, que cuide de este reloj, que cuide de esta viejera, que cuide de Dios nos pone a nosotros todos los días algo nuevo para que lo cuidemos, para que nosotros estemos con él, para que nosotros permanezamos con él, para que la vida surca en medio de nosotros, hermanos, y entonces él se va y a nadie le dice cuándo regresa, entonces los sirvientes, los servidores de la casa deben estar preparados para que cuando el hombre llegue, no los encuentre dormidos, no los encuentre desordenados, no los encuentre sin hacer la tarea, no los encuentre haciendo y deshaciendo de su vida, no los encuentre en el desorden de lo que nosotros solemos hacer, hagamos de cuenta, y yo recuerdo cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos en el colegio y no había profesor en clase, y eso era fiesta, todo el mundo hacía fiesta, ¿por qué? porque eso no había profesor en clase, no había quien controlara, entonces uno hacía lo que le había y gritaba santa, peleaba, peleaba, de su todo, y lo más bueno era que uno se peleaba en el momento allí, y al ratito, a los dos minutos, estábamos otra vez reídos, contentos, eso era una cosa loca, entonces así lo preguno a mí, no, era desordenadito ya, también a veces, hermanos, y entonces ¿qué pasaba? Apenas que llegaba el profesor, vea, eso no pasaba una mosca, no se oía, el ruido del paso de una mosca, todo el mundo estaba allí, y es lo que nos dice el evangelio del día de hoy, que nosotros debemos estar preparados, debemos estar listos, porque no sabemos cuándo va a llegar ese maestro, y ese maestro de los maestros es Jesucristo, y él va a llegar en el momento menos indicado y nos va a pedir cuentas, y él entonces nos va a decir qué es lo que nosotros hemos hecho y lo hemos hecho, y él nos va a el evangelio de hace un de ese vengan petitos de mi padre, hereden el reino de los cielos, ese evangelio es la cuota inicial para llegar al reino de Dios, o si no, busquemos el evangelio que le gusta a una amiga ahí que se está sonriendo, el del 15 de noviembre, el de los talentos, la que toca el órgano ahí, la planeta de lince, ella le gusta mucho ese evangelio, y verdad, y le encanta, ¿por qué? porque ella le da gracias a Dios todos los días, por todo lo que Dios hace en ella, y si ustedes supieran, ella toca esa organita, pero ella no ha ido a una escuela, a una escuela de música, no ha ido, no ha ido, empíricamente, y por ahí al que sabe le pregunta y le da unas ideas, y ella dispara esa cabeza y comienza a funcionar, y ahí estás tocando el organismo y canta, y con Marta que está también ya haciendo los ensayos de la guitarra, eso va a hacer un coro uno más, no te rías que la cosa es verdad que es así, así va a ser, muy bien, entonces, bueno, entonces, ella maneja la organismo, maneja el arte, si ustedes quieren organizar ahorita para los arreglos de Navidad y todo, llámenla, me dicen y yo le doy el nombre de la y ella, ella les arregla, pero eso sí, tienen que pagar, eso va a ser gratis, no, porque ella también necesita comer algo, bueno, entonces, imagínense, que también maneja, esa mujer tiene tantas cosas y ella lo ha experimentado, Dios le está dando cada día, yo no sé, yo creo, a ver, tú que crees que recibiste cinco más a uno, a ver, enciende el micrófono y dígame, dígame, no llores, no llores, yo sé que esto te pone sentimental, pero, pero es de la alegría, pero, a ver, ¿cuánto recibiste? ¿Cuánto crees que te dio Dios? ¿Cinco? ¿Te dio dos o te dio uno? No, yo creo que me dio casi todo padre. Lo escucho, muéstrame la mano, a ver, ¿uno? ¿Cinco? Me dio casi todos, todos, ¿cierto? Mira, yo creo, yo creo, Edilza, él no te ha dado ni cinco ni dos, te dio uno, te dio la inteligencia, te dio la sabiduría, te dio el conocimiento y tú, esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento que es lo mismo, ese solo lo has multiplicado y has hecho de muchas cosas, de forma tal que cuando él ya te está pidiendo cuenta, tú no le vas a presentar como hizo el otro del evangelio, entregó otra vez el talento porque sabía que él era exigente, que sabía que esto, que el otro, sino que dice, mira, tú me diste uno y yo lo he puesto a trabajar, me has puesto esta inteligencia, esta sabiduría y le he puesto a trabajar y por eso te alabo y te bendigo, por eso hago el arte, por eso hago todo lo que tú sabes hacer, eso es lo que Dios ha hecho en ti y yo creo que es la mejor forma de explicar el por qué y cómo podemos nosotros estar al acecho, a la espera de la venida del Señor, estar vigilantes, que nosotros podamos estar vigilantes cada día y que al estar vigilantes cada día le podamos decir al Señor que todos los días de nuestra vida estemos ahí, ya no voy a hablar más de eso porque ya sé que te he puesto sin estar pero yo sé que eso es signo de ese amor, de esa misericordia que Dios ha puesto y ha hecho en ti y por eso le doy gracias y gracias por esa amistad, por esa familiaridad que ustedes han tenido ustedes toda la familia Castillo Ríos y yo sé que María Miriam allá estos días no hemos hablado y porque sabes que cada vez que hablamos el padre cuando viene padre cuando viene ¿sí? ella está al acecho porque ella me tomó como un hijo como un hijo allí y así lo recibo también entonces Dios Todopoderoso nos dé a nosotros la oportunidad de estar preparados de estar listos de estar dispuestos al encuentro con el Señor porque no sabemos el día ni la hora prepárenos desde ya para poder celebrar esta Navidad este nuevo encuentro con el Señor este nuevo nacimiento para que Él pueda nacer en nuestra mente en nuestro corazón que sea nuestra vida personal el mejor pesebre que nosotros podamos tener no el pesebre de los muñequitos que tenemos allí sino el pesebre de nuestra vida es lo más lindo y es allí donde Cristo Jesús debe nacer hoy mañana en el cielo Dios Padre bondad y misericordia te pido que te digas bendecir y santificar y dar sanación corporal y espiritual a todos nuestros hermanos enfermos que tú los bendigan y los acompañes a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida te pido Padre misericordioso que tú también los asistas y los bendigas hoy todos los días de nuestra vida y a todos los que estamos en línea siguiendo esta señal eucarística bendícenos y santifícanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén hagamos profesión de nuestra vida creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obregracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Conceo Pilato fue crucificado muerto y secuentado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos y está siendo la ley de Dios Padre y Todopoderoso que debería de venir a juzgar a los vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la santiviriencia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida del mundo vamos ahora mis queridos hermanos a hacer vamos a encender la primera vela de la corona de Advil donde le decimos al Señor cuando iniciamos este año litúrgico 2021 que su gracia habite y permanezca en cada uno de nosotros y nos dé la oportunidad de permanecer siempre fieles a Él y que sea esta luz mis queridos hermanos y hermanas la que siempre nos acompaña y nos ilumine en nuestro diario vivir y caminar entonces encendemos en las cuatro velas la primera la de el color morado ¿por qué? porque es la del primer tiempo litúrgico al viento por eso usted ve el mantel es morado el ornamento que tengo es morado ¿sí? y entonces encendemos la primera vela que significa de Adviento bendice y santifica Señor la vida de cada uno de nosotros tus hijos y que esta luz ilumine siempre nuestro caminado por Cristo nuestro Señor Amén hoy se enciende una llama en la corona de Adviento que arda nuestra esperanza en el corazón despierto y al calor de la madre caminemos este tiempo un primer lucero se enciende anunciando al rey que viene prepara corazones hallanense los senderos prepara corazones allá en el cielo sendero hoy se enciende una llama en la corona de Adviento que arda nuestra esperanza en el corazón despierto y al calor de la madre caminemos este tiempo oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de nuestro bien y de toda su santa iglesia acepta Señor este pan y este vid escogido de entre los bienes que hemos recibido de ti y concédenos que esta Eucaristía que nos permite celebrar ahora en nuestra vida mortal sea para nosotros prenda de salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación dar de gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de tu gloria revelando así la plenitud de tu obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 el señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios santo eres en verdad el Señor y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor Mestre con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofresten tu honor este sacrificio sin mancha desde donde salen solas hasta locas por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones hemos separado para ti de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado como pan y dando de gracias lo perdió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo tomar y comer todo té porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabó la cena como este cáliz y dando de gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo tomar y beber de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración de él aclamar el misterio de nuestra redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas así pues padre al celebrar el memorial de la pasión salvadora de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio digno y santo dirige tu mirada sobre la fruta de tu iglesia y reconoce en ella la vítima por cuya inmanación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecimos con el cuerpo y la sangre de Cristo tu hijo y lleno de su Espíritu Santo promemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen madre de Dios y madre nuestra San José su castísimo esposo los apóstoles y los mártires y cuando vivieron en tu amistad y todos los santos por cuya intercesión confiamos con tener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima en reconciliación prega la paz y la salvación al mundo entero confío en la fe y en la caridad al Papa Francisco a nuestro obispo Edgar al orden Episcopal a los predíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y suplicas de esta familia que has congregado este día en tu presencia día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos que andan difensos por el mundo a nuestros hermanos difuntos a tu hijo Marcial Castillo a él Señor y a cuando descansan en Cristo concedes el lugar del consuelo de la luz y de la paz en piedad y misericordia de todos nosotros y reúnenos un día en tu santo reino donde esperamos gozar todo junto de la plenitud eterna de tu nombre y cantaremos eternamente tus alabanzas por él con él y en él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Vienes a la recomendación de Cristo Jesús digamos con fe la oración que él nos enseñó de cielo Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y libramos del mal Libremos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados con tu bondad y misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Porque tú eres el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz le dejo mi paz le doy No mire nuestros pecados y no la pe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederos la paz y la unidad tú que bebes y reinas por los siglos de los siglos a mí la paz y con tu espíritu démonos como hermanos el saludo de la paz y paro con la bendición de Dios Madre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz en la tierra naciste y en ella creciste siempre nos dice a los hombres la paz en la tierra naciste y en ella creciste siempre nos dice a los hombres la paz portero de Dios portero de Dios portero de Dios danos la paz portero de Dios portero de Dios portero de Dios danos la paz este es Cristo el Cordero de Dios el nos guida el pecado del mundo dichosos los invitados a participar de este banquete de amor y de salvación Señor yo no sé de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna Amén Comunión Espiritual Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado por lo menos ven espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno de todo a ti no permita Señor que jamás me separe de ti eterno Padre te ofrezco la sangre el alma el espíritu el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu hijo Jesús en expiación de mis pecados los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica Amén ya no eres pan y vino ahora eres cuerpo y sangre vives en mí de rodillas yo caigo al contentar tu bondad como no te voy a adorar mientras te pierdes en mis labios tu gracia va inundando todo mi corazón por esa paz que me llena de alegría mi ser como no te voy a adorar Señor Jesús mi Salvador amor eterno amor divino ya no falta nada no tengo todo te tengo a ti ya no falta nada no tengo todo te tengo a ti el Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra dará su fin oremos Señor que fructifique nosotros la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas ya en nuestra vida a mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu agradecemos al coro agua viva que nos ha acompañado en este día en esta Sagrada Eucaristía en el primer domingo del año litúrgico 2021 que Dios Todopoderoso le siga bendiciendo y muchos talentos más a seguir cosechando edificando construyendo Marta y Edilza y Lina está por allá escondida el Señor le siga dando muchos bienes más espirituales para que sigan bendiciéndolo todos los días el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén pueden ir en la paz del Señor demos gracias a Dios que tengan todos un feliz y santo día lo mismo Padre Amor, danos hoy, te juramos amor.